Buenos días y bienvenidos a historias bélicas que merecen ser contadas. En el vídeo de hoy queremos exponer por qué el ejército de Alejandro Magno fue tan efectivo. Como saben, Alejandro Magno nació en el 356 a.C. en la ciudad de Perla y con apenas 32 años se convirtió en el rey de prácticamente la totalidad del mundo conocido conquistando el imperio persa y muriendo también con esa edad. Y sin duda, si no hubiera muerto tan joven, sus planes eran haberse expandido también por la zona del Mediterráneo sobre todo por la península itálica. En cualquier caso, cuando analizamos al ejército macedonio vemos cómo tienen una característica que los hace bastante distintos a los de sus enemigos sobre todo al principal imperio que se enfrentó al imperio persa. Y es que su ejército lucha de manera conjunta. Los soldados no luchan de manera individual sino que todos forman un bloque y todos se apoyan entre sí formando una estructura compacta de combate en el cual, insistimos, no luchan de manera individual y entre todos al formar una unidad de combate hace que su valor se vea incrementado enormemente. Cosa que no tenían los ejércitos persas a los que se enfrentaban en el cual, y aunque existen unidades de caballería y unidades de infantería luchaban cada uno de manera individual sin hacer una estructura común como luego también copiará el imperio romano en el cual las legiones van formando bloques de unidades que juntas tienen un valor combativo muchísimo más alto. Luego también podemos destacar cómo se utilizaba la infantería que estaba unida entre sí, cómo se utilizaba de alguna manera como muro, como barrera ya que no mataba en sí mismo. Las sarisas no están preparadas para ejercer muchas bajas en el ejército enemigo sino que están de alguna manera preparadas para mantener al enemigo sin que éste pueda avanzar y en una posición en la cual pues se queda estático mientras queda a merced de ser rodeado, mientras queda a merced de que venga la caballería por la espalda o pueda ser de alguna manera masacrado por proyectiles ya que juntos se están apelotonando en frente de estas arisas las cuales no le dejan avanzar ya que forman un muro muy compacto y como les decimos pues van quedando a merced de todo lo que Alejandro Magno pues era capaz de inventar en ese movimiento típico de ataque por los flancos con la caballería y esta es una de las claves por las cuales el ejército de Alejandro Magno era tan potente y se dice que nunca fue derrotado bajo su mando.